Se vale, abre las manos, abre las manos, eso, una, dos, máxima velocidad, dos, Alberich controla, Alberich llega, tres, cuatro, cinco, Alberich lleva hoy promedio, solo cinco pelotas, corre Alberich, cinco, y llega, seis, allá va hasta Ulfo, abre los brazos, hasta abre, eso, siete, siete hasta ahora. Siete, siete, ocho, nueve, diez, sabroso, once, doce, trece, catorce, ya se le mojó el quisquimoyo, el feiyoyo, que caminadito tan sabroso, y allá va Tania, siete, esto ya es incontable, ¡Contrólense! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Máxima velocidad, Tania! ¡Máxima velocidad! ¡Abre los brazos! ¡Tania! ¡Y tiempo! ¿Cuántos puntos? Un minuto, doce, y creo que no nos alcanza el tiempo para contar sus puntos malos. ¡Ya ves, Alberich! ¡Ay, no te digo! Este fue el equipo verde. Aquí está el equipo rojo. ¿Qué te pasó, Taulfo? ¿Qué pasa, Ata? ¡Le salió espuma! ¡A mí espuma! ¡Ay, qué raro! ¡Ata! ¡Mira! Está bien que le eches jaboncito, pero hay que enjuagarlo. ¡Ah, pero está bien limpio eso, tío! ¡Oye! ¡Bien limpio! ¡Pero hay que sacasearse de repente! ¡Vente, vente, Borre! No, Borre, ¿tú no eres el primero? ¡Sí, tú eres el primero! El equipo rojo, ¿ustedes son? ¡Las flautas de barbacoa! ¡Abre tus manos! ¡No lo oyes! ¡Abre los brazos! ¡A la vida! ¡Se vale! ¡Eso! ¡Ahí viene Borre! ¡Vamos, Borre! ¡Echa bien! ¡Qué contento está el Borrego Nava cantando y todo! ¡No se le ha caído ni una pelotita! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡El Borrego Nava está muy concentrado! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡No dejes nada! ¡A la deriva del cielo blanco! ¡Ahí estuvo el detalle! ¡El cacharro! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Puro estilo, carnal! ¡Puro estilo! ¡Nada más! ¡El cacharro! ¡Puro estilo, carnal! ¡Parece que va volando! ¡Uy! ¡Está perdiendo muchas pelotas también! ¡Ah! ¡Parece que dejó las pompis en el otro pantalón! ¡Duro! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por poquito! ¿Qué pasó? ¿Y el globo? ¡No se le dio! ¡No lo exploté! ¡Perdiste el globo! ¡Ah, no lo exploté! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí deténselo, ¿por qué? ¡Duro! ¡El problema! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Tracción! ¡Tracción, tracción! ¡Tracción! ¡Recupera! ¡El cacharro, ven, llega! ¡Sí te acuerdas! ¡Recupera! ¡Llega, llega, llega! ¡Eso! ¡Te falta poquito! ¡No se le da la boca! ¡Viste a máxima velocidad! ¡No se le da también tratando de recuperar un poco! ¡Ay! ¡Hay que romperlo, no empollarlo! ¡Y allá viene! ¡Se le han caído algunas pelotitas! ¡No! ¡No muchas será! ¡Y tiempo! ¡Un minuto cincuenta y dos segundos para el equipo rojo! ¡Y allá viene que también se les cayeron bastantes pelotas, eh! ¡No tantas! ¡Sí! ¡Y ahora es el turno del equipo azul y ustedes son... ¡Los pambazos! ¡Venga, compañeros! ¡Los pambazos! ¡Venga, compañeros! ¡Los pambazos! ¡Los pambazos! ¡Los pambazos! ¡Vamos pambazos! ¡Echándole porras del pibio y Raúl! ¡Vamos pambazos! ¡No se le ha caído de este momento ninguna! ¡Ninguna pelota! ¡Sí! ¡El pibio! Toma ventaja, haciendo sus zig-zag ¿Qué pasó, Elpidio? Seis pelotas al piso Disfrutando, Elpidio La mojada del chavo Siete pelotas Concentrado, Elpidio y Raúl rápidamente Y sale, Raúl Ocho, nueve, diez, once Parece un avión Dos, nueve, quince, seis, siete, dieciocho pelotas Y... ¡Ay! ¡Se te fue el globo! ¡Vamos, vamos! ¡Pambazos! El globo se ha esfumado Gracias, Osito ¡Vámonos! Otra vez intenta, Raúl ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy, dejaron! ¡Nueve! ¡Vamos, vamos! ¡Vente! ¡Ya se fue el viento de Raúl! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un minuto con diecisiete segundos Y también fue imposible contar sus puntos Y el equipo... ¡Saúl! Es que me mojé Me mojé el yoyopo El yoyopo ¿El peyoyo o el yoyopo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El equipo ganador! ¡El equipo ganador! ¡Pambazos! ¡Fue el equipo! ¡Pambazos! ¡Dilo, rojo! ¡El equipo! ¡Fue el rojo! ¡Fue el rojo! ¡Di la verdad! ¡Fue el rojo! ¡Di la verdad! ¡Fue el rojo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡Verde!